... Gracias. ¡Los míos somos de la vida, auscidadora, madre de vida! ¡Los míos somos de la vida, auscidadora, madre de vida! ¡Los míos somos de la vida, auscidadora, madre de vida! ¡Los míos somos de la vida, auscidadora, madre de vida! ¡Los míos somos de la vida, auscidadora, madre de vida! ¡Los míos somos de la vida, auscidadora, madre de vida! ¡Los míos somos de la vida, auscidadora, madre de vida! ¡Los míos somos de la vida, auscidadora, madre de vida! ¡Los míos somos de la vida, auscidadora, madre de vida! ¡Los míos somos de la vida, auscidadora, madre de vida!